En el programa de hoy conoceremos más lugares atractivos que posee esta provincia. Quédese junto a nosotros y redescubra el encanto de Pichincha. Bienvenidos. Desde este sector se puede distinguir la avenida de los volcanes, que es un cinturón montañoso impresionante, único en el Ecuador. El ritual ancestral de gran significado para las comunidades indígenas inicia cuando se enciende el fuego sagrado. Es importante saber cómo está físico-químicamente la leche, cuáles son los nutrientes que tiene la leche, cómo están, en qué porcentaje están para nosotros poder llevarla al proceso. A pocos minutos de Quito encontramos la parroquia de Uyumbicho, un lugar extraordinario donde usted puede disfrutar de varios atractivos turísticos y religiosos. Nuestro equipo de producción se trasladó hasta este lugar y nos trae el siguiente reportaje. Uyumbicho es una de las parroquias más antiguas de Pichincha. Se encuentra al sur de Quito y al norte del cantón Mejía. Tiene una población de 3.600 habitantes, quienes tienen en el majestuoso volcán Pasochoa un guardián eterno de la parroquia. Desde este sector se puede distinguir la avenida de los volcanes, que es un cinturón montañoso impresionante, único en el Ecuador y punto frecuente para turistas y estudiosos extranjeros. El parque central y su iglesia principal son íconos de la parroquia. Estos símbolos, con el paso de los años, han sufrido muchas modificaciones. La pileta que adorna este parque, hace aproximadamente un siglo atrás, adornaba la plaza grande en Quito. Por lo tanto, se convierte en un símbolo histórico no solo de la parroquia, sino de todos los ecuatorianos. Uyumbicho se funda el 23 de julio de 1883, pero eso no significa que Uyumbicho recién comienza a nacer en aquella época, sino al contrario, se remonta al tiempo de los incas, al tiempo de los iris, porque se creía que antiguamente aquí en Uyumbicho hubo una confederación y su nombre de igual manera tiene su propia tradición, tiene su propia historia. En la historia se dice que Uyumbicho, de acuerdo a la extensión que hubo en aquel entonces de los panzaleos, Uyum significa tierra y de Cho, tierra seca. Y luego viene una nueva versión de Uyumbicho, en la que se dice que, de acuerdo a los iris, Uyumbicho es tierra que adormece. De lo total, etimológicamente, Uyumbicho quiere decir tierra donde danza el indio, una tierra muy acogedora, muy linda, donde todos quienes hemos nacido en este bonito paraje de la parroquia, nos encontramos muy felices y bienvenidos acá a la parroquia de Uyumbicho. La iglesia, que va a cumplir 300 años desde su construcción, es una reliquia del sector. Sus figuras artísticas fueron adornadas en pan de oro. Otras esculturas hechas de madera, que también fueron talladas en la misma época, son conservadas en el mismo sitio donde se levanta este histórico templo, que es visitado por toda la gente que viene a dar muestras de fe y adoración. Yo estoy aquí prácticamente dos años, pero me he ido enterando por las fuentes vivas de nuestro presidente de la Junta Parroquial, licenciado Segundo Perdomo, y de muchas personas, de cómo se ha ido dando la construcción o el funcionamiento de esta iglesia, que es una de las primeras iglesias del arquidiócesis de Quito. Data, pues, su funcionamiento en el año 1712, su construcción, pues, 10 años de construcción, más o menos. Si retrocedemos un poquito la historia, cómo nuestros hermanos, nuestro pueblo, han ido construyendo de a poco, porque en esos tiempos era muy precaria la situación de la comunicación, con los caminos, ¿no? Y, bueno, esta iglesia es patrimonio cultural, se la declaró patrimonio cultural de la humanidad y también de nuestro país. El Pase del Niño, que se celebra a inicios de enero, es un acto religioso al que acude toda la comunidad. Esto permite reunir a toda la población en un acto de fe, que es acompañado por música y cantos. Esta celebración da inicio a sus festividades, que son un homenaje a su patrón, San Cristóbal de Oyumbich. El fútbol, deporte pasión de multitudes, es practicado todos los fines de semana en Oyumbich. El equipo de este lugar, que juega en la segunda categoría del balompié ecuatoriano, es del orgullo de los moradores. Oyumbich ha sido la cuna de deportistas desde hace mucho tiempo. Realmente nosotros hemos tenido que vivir grandes glorias y en ese sentido, pues, debo dar mi cordial felicitación al Club Chile, como es un equipo de fútbol profesional de segunda categoría. A través, pues, del deporte nosotros hemos logrado unirnos, unir lazos de amistad con otros pueblos, como son Oyumbich, Tambillo, tenemos a todas las parroquias del Cantón Mejía y en ese sentido, pues, nosotros nos sentimos bastante complacidos. Hemos tenido el orgullo de tener unas dos hijas representativas, unas dos chicas factos, que llegaron a ser campeonas mundiales de patinaje y también de taekwondo. Eso ha sido para nosotros un sano orgullo para los oyumbichenses. De igual manera, en esta tierra nació Carlos Brito Benavides, uno de los mejores compositores que tuvo el país, el compositor del famoso pasillo sombras, que ha sido tocado en 150 versiones a nivel mundial. Oyumbicho es sin duda una parroquia con muchas tradiciones, que se resiste al paso del tiempo y conserva intactas muchas costumbres de nuestros pueblos. Por eso, es un orgullo que en Pichincha podamos contar con lugares como este, que enriquecen la cultura y la identidad de nuestro Ecuador. Más adelante les damos a conocer el proceso de elaboración de una de las bebidas que más nos acompaña en el desayuno. Les hablo del yogur. Además, ¿conoce usted cómo celebran los pueblos ancestrales el advenimiento de un año nuevo? Esto y más al volver de la pausa. ¡Qué orgullo me da Pichincha! Orgullo al ver a Guido que hoy cuenta con tecnología y el mundo está a su alcance, gracias a los infocentros del gobierno de Pichincha y el Ministerio de Telecomunicaciones. ¡Qué orgullo sentimos por César y Selene, que asisten a las escuelas deportivas, donde se ejercitan y se mantienen alejados de los vicios! Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y compartas el orgullo de ser Pichincha. Sin duda para muchos el yogur es una de las bebidas favoritas para el desayuno. Aporta con muchas vitaminas, minerales y calcio. Es necesaria para tener una buena salud. A continuación le damos a conocer el proceso de elaboración de este delicioso producto que se hace en la Hacienda San Marcos. El delicioso yogur es considerado uno de los alimentos importantes para nuestra salud, ya que aporta con los nutrientes necesarios para restaurar y mantener un adecuado funcionamiento del aparato digestivo. Es muy importante saber cómo está físico-químicamente la leche, cuáles son los nutrientes que tiene la leche, cómo están, en qué porcentaje están, para nosotros poder llevarla al proceso, saber qué tenemos que hacer. Rico en vitaminas y minerales, su principal elemento, la leche, aporta sustancias nutritivas y energéticas necesarias para los procesos bioquímicos del organismo. Para producción de derivados lácteos, la norma INE me exige que la leche esté exenta de residuos y antibióticos. Sí, entonces para nosotros garantizar eso, hacemos este pequeño análisis que estamos haciendo, en el cual nosotros garantizamos que la leche que entra a los procesos no tiene residuos de antibióticos. Y está apta para el proceso. Es lo que estamos haciendo ahorita. En la actualidad encontramos yogur en diferentes marcas, que a más de deleitarnos con su sabor, cuida de nuestra salud. Su elaboración inicia con la selección de la materia prima, la leche pasteurizada y homogeneizada, que se coloca en grandes tanques en los cuales se realiza un proceso para generar las bacterias que hacen de este producto un alimento único. Los ingredientes y el modo de elaboración determinan los diferentes tipos de yogur, líquidos, cremosos, desnatados, con frutas, etc. Nuestro equipo de producción visitó los laboratorios en la Unidad Desconcentrada San Marcos, perteneciente al gobierno de Pichincha, en donde se puede encontrar producción agrícola, ganadera, agroindustrial y forestal. Hacemos control de calidad, hacemos lo que es pasteurización de la leche, hacemos lo que es la formación de la base misma para el yogur, azúcar, fermentos, incubamos durante seis horas la incubación para llegar a una acidez de 65 grados dorming, que es la acidez que nosotros estamos manejando acá de fermentación. Y luego hacemos el proceso final de envasado del producto, de enfriamiento del coágulo y envasado del producto. La Hacienda San Marcos produce alrededor de 25 mil botellas de yogur, que son distribuidas gratuitamente en centros infantiles, escuelas deportivas y en diferentes sectores vulnerables de la provincia de Pichincha. Los pueblos ancestrales celebran en el mes de marzo el inicio de un año nuevo con el ritual de Mushugnina. En el siguiente reportaje les mostramos los saberes ancestrales y la interculturalidad de nuestras tradiciones. Las tradiciones milenarias de nuestros pueblos indígenas persisten al paso del tiempo. Así como una muestra de toda su espiritualidad, se realiza el Mushugnina, que es una de sus máximas expresiones y cuya celebración da inicio al año nuevo andino. En el mítico parque arqueológico Cochasquí, que encierra sus majestuosas pirámides ocultas por la vegetación, las comunidades de Cayambe y Pedro Moncayo se dieron cita para rendir su homenaje al dios Sol y a la Pachamama. Miles de visitantes nacionales y extranjeros asistieron para contemplar y participar en este evento único, en esta ceremonia que tiene como objetivo dar gracias a la Pachamama por los frutos recibidos. El Mushugnina, ritual ancestral de gran significado para las comunidades indígenas, inicia cuando se enciende el fuego sagrado, el cual es colocado dentro de un gran círculo y desde donde se implora armonía y equilibrio para todos los seres de la creación. Yachas y mamas danzan al ritmo de tambores. En su baile rinden homenaje y gratitud al dios Sol, que es luz, calor y vida. Con el fuego las malas energías desaparecen, por eso es distribuido para que los asistentes puedan llevarlo a sus hogares y así esparcir la armonía y el equilibrio. Desde hace tres años, las comunidades de dos cantones destacados de Pichincha, Pedro Moncayo y Cayambe, celebran este ritual en el sitio sagrado, en donde además se instala y se comparte la pamba mesa, en donde los presentes disfrutan de los manjares que nos provee la tierra, como símbolo de prosperidad y riqueza. El gobierno de la provincia de Pichincha considera esta su celebración principal, el inicio del año andino, el Mushuqnina, como la fiesta de Cochasquí. Los conocimientos y los saberes son develados en el Mushuqnina, en donde todos los seres de la creación, las plantas, los animales, el cielo, el viento y el fuego, se hermanan con el hombre para mantener el equilibrio del planeta. Este es el Mushuqnina, una celebración llena de rituales, llena de simbolismos y de tradiciones del cual todos los ecuatorianos debemos aprender y luchar, porque nunca desaparezca, para de esa manera conocer más sobre nuestro pasado y fortalecer nuestro presente, fortalecer nuestra identidad.